¿Qué tal? Estás en Biolocuras, la página que te hace la biología más fácil. Recuerda seguirme en el Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify y suscríbete a cada una de ellas para recibir actualizaciones como esta. Soy el profesor Jefferson, el encargado de hacerte la biología más fácil. El tema a tratar el día de hoy es la transcripción del ADN y la traducción del ARN. Recuerda que este proceso se va a llevar a cabo en la etapa G1 de la interfase. Ya muy bien en la etapa G1 del ciclo celular. Ahí tienes. Te presento una célula. Toda la pantalla que estás observando viene a ser una célula. Ahora, ¿qué sucede con esta célula? Esta célula, el líquido que vas a encontrar se llama citoplasma, pero tú debes saber que la célula tiene un núcleo, ¿no? Ahí está el núcleo. Y el líquido de este núcleo se va a denominar cardioplasma. Muy bien. Ahora, veamos. En el núcleo, ¿qué vas a encontrar? Encontramos el ADN. Tú ya sabes, cuando el ADN se convierte en otro ADN, ¿cómo se llama? Replicación o duplicación. Si no has visto este proceso, regresa al video anterior para poder observar este proceso de replicación o duplicación del ADN. Ahora, cuando este ADN se convierte en ARN, ese proceso se llama transcripción. Ahí está la transcripción. Ahora tenemos un ARN. Ese ARN puede ser de tres tipos. ARN mensajero, ARN ribosomal y ARN de transferencia. Pero gracias a una enzima denominada RNA polimerasa, éstas se van a transformar en ARN mensajero, ARN ribosomal o ARN transferencia. Ahora, este ARN ribosomal se va a ir ¿a dónde? Mira, fíjate, fíjate la flechita del ARN ribosomal. ¿A dónde se va? Muy bien, mira, llega al núcleo. En el núcleo que encuentras vas a encontrar proteínas ribosomales. Esas proteínas ribosomales se van a unir y van a formar las subunidades ribosomales. Estas subunidades ribosomales van a salir a través de los poros nucleares. Fíjate, sale por el poro nuclear, van a formar las subunidades ribosomales. Ahí las tienes. Estas subunidades ribosomales se van a unir y van a formar el famoso ribosoma. Ahora, deja ahí el ribosoma. Regresamos al ARN mensajero. El ARN mensajero va a decir, oye, yo también quiero salir, yo también quiero salir. Utiliza un poro nuclear y sale al citoplasma de la célula. En el citoplasma de la célula dice, oh, voy a llevar esta información en tripletes. Fíjate, van de tres en tres letras, ¿no? Entonces el profesor está llevando información de tres en tres. Muy bien, ahí tienes el ARN mensajero. Ese ARN mensajero dice, ¿a dónde me voy? Ahora estoy perdiendo el citoplasma, ¿a dónde me voy? Ya sé, me voy a ir a esta estructura denominada ribosoma. Llega al ribosoma y le dice, oye, ribosoma, ¿te puedo atravesar? El ribosoma le dice, atraviesame, por favor. Y mira, fíjate, el ARN mensajero ha atravesado el ribosoma. Pero debes saber que este ARN mensajero lleva información en tripletes, en tres letras, ¿no? De tres en tres. Dices, entonces, este ARN mensajero, como lleva información de tres en tres, esa información se van a llamar codones. Entonces el ARN mensajero presenta los codones. No te no te olvides, 64 codones. Sin N, cuidado, porque con N va a decir otra cosa, 64 codones. De estos 64 codones, debes recordar solamente cuatro los principales. El codón de inicio, fíjate, el que está ahí, al costadito de cinco prima. AUG. Ese primer triplete, no te olvides. Cuando tienes harto billete, harto dinero, ¿qué dices? Estoy en AUG, ¿ya? No te olvides. Codón de inicio, AUG. Dinero, AUG. No te olvides, AUG. Muy bien. Adenino, uracilo, guanina. Muy bien. Ahora, hay tres codones más. Estos codones se llaman codones de stop o codones sin sentido. ¿Cuáles son? El uracilo, adenina, adenina, uracilo, guanina, adenina, uracilo, adenina, guanina. Profe, está muy difícil. Sí, lo sé, está difícil. Pero para que sea sencillo, vas a decir solamente U-A-A, U-G-A, U-A-G. ¿Cuáles son? U-A-A, U-G-A, U-A-G. Muy bien. Pero ahora, para que te recuerdes un poquito más. Imagínate que hay una chica, un joven prototipo para las chicas, ¿no? Y para los varones, una chica prototipo. Tu primera impresión al verlo pasar frente a ti, al verla pasar junto a ti, frente a ti, ¿qué es lo que dices? Muy bien, dice U-A-A, U-A-A, U-A. Ahora, ¿qué le pides? Le vas a pedir U-G-A-U-G-A, ¿ya? Imagínate que no sabes hablar, sino solamente le dices U-G-A-U-G-A, U-G-A. Le estás pidiendo U-G-A-U-G-A. Pero ahora, después de todo, al final de todo, ¿qué le dices? U-A-G. Muy bien, ahí está. Entonces tienes codón de inicio, auge, no te olvides, codón de inicio, auge y codón de stop o sin sentido, U-A-A, U-G-A y U-A-G. O si quieres, U-A-U-G-A y U-A-G, ¿no? U-A-U-G-A y U-A-G. Muy bien. Pero recuerda, el ARN mensajero solo no puede formar una proteína. Entonces dice, oye, yo no puedo solo, necesito que alguien me ayude. ¿Y quién falta salir del núcleo? ¿Recuerdas? El ARN transferencia. Oye, ARN transferencia, ven, ayúdame. El ARN transferencia sale, mira, por el poro nuclear y se va al citoplasma. En el citoplasma dice, oh, ¿qué voy a hacer por acá? Se va el ribosoma y le dice, oye, ribosoma, ¿puedo ayudar al ARN mensajero? Ribosoma le dice, sí, ayúdalo. Está bien. Y se pone, se coloca en posición y dice, fíjate, fíjate, yo me llamo ARN transferencia y voy a llevar una bolita. Esta bolita se va a denominar aminoácido. Y solamente voy a soltar cuando yo complemente la información de los codones. Profe, ¿y qué hace entonces el ARN transferencia? El ARN transferencia va a presentar los anticodones. Ahí está, el ARN transferencia presenta los anticodones. ¿Qué son los anticodones? La base nitrogenada complementaria a estas, a estas bases nitrogenadas que presenta, obviamente, el ARN mensajero. Profe, no te estoy entendiendo. Oye, te dije que el ARN mensajero, fíjate abajo, fíjate, fíjate abajo. Dice AUG, GCA, ACA, GUC, UCA, ¿no? Ahora, si te fijas, el ARN de transferencia se está posicionando a la altura de ACA. Tú debes recordar quién se opone a la adenina. ¿Quién se opone a la adenina? Muy bien, el uracilo. A la citosina, la guanina y a la adenina, el uracilo. Profe, ¿y cómo me recuerdo? Debes regresar al audio clase o al video en el cual te explico el ADN y el ARN. Ahí te explico la ley de Chargaz. ¿Qué te hablaba Chargaz? De la complementariedad de bases nitrogenadas y para eso utilizaba mi apellido. Cerrón ganador ama a todas en el caso del ADN y cerrón ganador ama a una en el caso del ARN. ¿Por qué cerrón ganador? Porque citosina con guanina nunca se van a dejar. Ama a todas cuando estás hablando del ADN, pero en este caso estamos hablando del ARN, ¿no? Dices entonces cerrón ganador ama a una citosina con guanina, ama adenina, a una con uracilo, adenina con uracilo, jamás se van a dejar. Muy bien, entonces se complementa, mira, va complementando, suelta el primer aminoácido, va complementando, suelta el segundo aminoácido y así va soltando aminoácido con aminoácido. Debes recordar que el primer aminoácido en ser sintetizado siempre va a ser la metionina. Ahí tienes a la metionina. Profe, ¿y quién va a ayudar a unir estos aminoácidos? Viene una enzima denominada la peptidiltransferasa. Esta peptidiltransferasa se encarga de establecer enlaces peptídicos entre los aminoácidos y al hacer estos enlaces peptídicos se van a formar las famosas pro-pro, las proteínas. Muy bien, entonces esta proteína va a ser la que va a codificar de repente el color de tus ojos, el color de tu cabello, la forma del pabellón de tu oreja, la forma de tu nariz, la pigmentación de tu piel, etc. Hasta aquí lo que viene a ser la transcripción del ADN y la traducción del ARN. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!